Hola amigos, ha llegado Jerez, un nuevo ingreso. Lo primero que hacemos es anillarla de un color para saber qué es que se ve, puesto que sí, todas las perdices se parecen mucho y sobre todo cuando se ponen hermosas, ya está desparasitada, in out, ha pasado cuarentena, unos días en enfermería para verificar que está sana, bien, amarillo, ella. ¿Y qué haríamos si no comen? Si nos damos, bueno, eso, la medicación, como siempre, con jeringa de un mililitro, si hiciera falta, hasta el buche, ¿de acuerdo? Bien, normalmente las ondas serían CH14, la misma que las palomas, pero a las perdices no les gusta que las sondan, tienen un buche muy pequeño, entonces en principio vamos a utilizar, solo para emergencias y gente experta, sólidos hidratados. No, para expertos la sonda, pero mejor, por ejemplo, si no come, muy fácil, darle un maíz, girarlo así para que se vea mejor, un maíz cocido, esto está hidratado, así que con esto come y bebe, un maíz, por ejemplo, también le podemos dar guisantes, los que vienen en lata. Uy, ya me estoy poniendo muy nervioso. 122 personas, ¿qué más le podemos dar? Si está muy delgada, piñones, es parecido a las gallinas, piñones pelados, abrimos el pico y lo introducimos hasta la base de la lengua, pipas peladas, podemos darle granos de mixtura, pero bueno, es mejor dar sólidos hidratados. Uy, ha soltado una. Si no metes suficientemente adentro, por ejemplo, un garbanzo cocido, ya está hidratado, si no come, ya está bebiendo también, come y bebe. Un garbanzo cocido, ya está. Y a ver, ¿cómo le ha quedado? ¿Cómo le ha quedado la nerviosa? ¿Vale? La anillita amarilla, pues bueno, ya está. Así sería un manejo básico si tenemos que medicar a alimentar una perdiz. Yo recomiendo sólidos hidratados o si bebe sólidos, porque se ponen nerviosas, no vaya a regurgitar y ahogarse. Pues nada, ya está, la puedes soltar y ya estaría. Uy, que se va. Ya ha salido. Pues ya está, fenomenal. Música 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 Gracias por ver el video